Música Que nadie juega de blanco y el blanco no me gusta mucho El blanco ya lo he dicho es pálido, no tiene color, no tiene sentimientos No nos gusta el blanco, ni a mi A mi también me gusta mucho el dinero Yo quiero solo divertirme En el descanso, en los estudiantes sale la cantera y en el Madrid salen bailando personas Porque, por ejemplo, si hay que hacer un partido en el Pueblo Norte, pues pasa mucho fútbol Pues a veces se chula un poco y en los partidos no paren de decir tapos En cambio, si el Real Madrid pierde, el entrenador se coge, se cabrea un mogollón con los jugadores y se les echa la culpa a ellos Es un poquito mejor que el Madrid Pues no, 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 con esta tengo suficiente No nos cambiamos, en el estudiantes nos quedamos Y por los que ganan es muy fácil ¡Oh, ser de estudiantes nos parece mejor!